Máquina Voy venenoso y me vuelvo loco Sube, sube la marea, cuanto más te toco Voy venenoso, muy, muy venenoso Voy venenoso, muy, muy, muy venenoso Yo tengo el secreto de tu perdición Tú tienes la cura de mi adicción Esa boquita tuya a mí me deja cao Entregado, bien alocao Con el corazón a mi lado descontrolado A lo callao, te doy cacao Tú eres el remedio que cura todos mis males Deja bien lejos a todos los rivales Con esos movimientos que tú tienes criminales Quedan todas en pañales Que nuestros cuerpos no paren Los labios no se separen La tentación se dispare Nuestra pasión se derrame Voy venenoso y me vuelvo loco Sube, sube la marea, cuanto más te toco Voy venenoso y me vuelvo loco Sube, sube la marea, cuanto más te toco Voy venenoso Muy, muy, muy venenoso Voy venenoso Muy, 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 muy venenoso Envenenado Envenenado Voy venenoso Voy venenoso y me vuelvo loco Sube, sube la marea, cuanto más te toco Sube, sube la marea, cuanto más te toco Loco Voy venenoso y me vuelvo loco Sube, sube la marea, cuanto más te toco ¡Suscríbete!